El Ministerio de Salud de la Nación presentó un nuevo anticonceptivo destinado a adolescentes. Así es, se trata de un implante hormonal que se coloca debajo de la piel, dura tres años y es gratuito. A partir de esta nueva opción, las adolescentes tendrán acceso a un método anticonceptivo de fácil colocación, poco invasivo, que no duele y que las desliga de la ingesta diaria de pastillas. En las adolescentes tenemos una problemática de una baja adherencia a los métodos anticonceptivos que hace que tengamos una tasa difícilmente reducible de eventos obstétricos que son partos, cesáreas o abortos, que nos hace pensar en la utilización de nuevas estrategias para lograr una mayor eficacia en la anticoncepción en esta población. Es eficaz, es seguro, es duradero, tiene tres años de duración, es de fácil aplicación, tiene una aplicación subdérmica, la adolescente solo con tocárselo se lo controla, lo puede palpar, lo puede tocar y sobre todo que es eficaz y es seguro. ¿Qué se coloca? Se coloca en el brazo, en la cara interna del brazo a más o menos cuatro centímetros por encima del codo, en la cara interna, es debajo de la piel, digamos, es bien subdérmico, es del tamaño de un fósforo, para los que tenemos más años, de un fósforo de cera, el otro día en una capacitación estaba hablando de fósforo de cera, pero es más o menos el tamaño de un fósforo de cera y se lo coloca y se lo toca debajo de la piel. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene? El 99.9%. En esta primera etapa de implementación, a cargo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el método está dirigido a aquellos adolescentes de entre 15 y 19 años que hayan tenido al menos un evento obstétrico en los últimos 12 meses y que no tengan obra social o prepaga.